Recorremos junto a ustedes ahora todo el país a través de estas noticias las más importantes. Nos ubicamos en Córdoba, las mujeres que conducen las tres líneas de trolebuces de la capital cordobesa realizaron una protesta en el centro de la ciudad como parte de la medida de fuerza en protesta por las malas condiciones de las unidades. Nos trasladamos a la provincia de Río Negro porque se firmará un acuerdo con la empresa europea Dijon para proveer telefonía fija, inalámbrica y de transmisión de datos a distintas regiones del territorio provincial. Ya estamos en Jujuy. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recorrió las obras de reconstrucción del puente ferroviario sobre el río Perico que permitirá que el Belgrano Cargas vuelva a llegar a la ciudad de Palpa, la buena noticia.